Hola, soy Rose y hoy vamos a hacer una clase de abdominales. ¿Vale? Muy bien. Pues empezamos. Nos tumbamos en el suelo. ¿Vale? La espalda hacia atrás. Cojo la colchoneta. ¿Vale? Y siempre cojo aire abajo y los pulso arriba. ¿Vale? Pues venga, empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Apretando en la barriga. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Uno. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Aguanto arriba. Expulso el aire. Aguanto. La barriga apretada. Aguanto. Diez. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Manos al lado. Encojo y estiro. Uno. Dos. Tres. 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 Cinco. Seis. La espalda apoyada. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aún palmo del suelo, ¿eh? Seis. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Apoyo. Vuelvo a coger la colchoneta. Y cuando suba para arriba, me llevo una rodilla hacia el pecho. Empezamos. Igual, expulso aire arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. La respiración, ¿eh? Suelta arriba, abajo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vuelvo a bajar abajo. Manos al lado de la cadera. Estiro las piernas. Y subo y bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien apoyada la cabeza, la espalda. Y las piernas lo más recto posible. Sigo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y veinte. Aguanto. Compamos el suelo. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bajo. Vuelvo a levantar. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bajo. Y la última. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bajo. Muy bien. Vuelvo a apoyar arriba. Levanto la cabeza. El codo. Estiro la mano izquierda. Y el codo con la rodilla. El colo derecho con la rodilla izquierda. ¿Vale? Uno. Y estiro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Últimas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio de pierna. Y empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez últimas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Sigo apoyando. Otra vez. La espalda. Cojo la colchoneta. Y en vez de hacer el recorrido entero de arriba abajo, flexiona de arriba. Vale. Y expulsando el aire cada vez que hago una flexión. Vale. Cojo. Y arriba. Uno. Dos. Sin llegar abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vuelvo a aguantar arriba. Suelto la colchoneta. La mano detrás. La mano en la barriga. Expulso el aire. Aprieto. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Concentrando la fuerza siempre en el abdomen. Suelto el aire. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Apoyo la cabeza otra vez. Manos al lado de la cadera. Estiro las piernas. Y empujo un ticlo hacia arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez últimas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y treinta. Bajo abajo. Y ahora combinaré codo-rodilla. Levanto la cabeza. Estiro una pierna y con el codo contrario. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, apoyo detrás. Mira, tengo un disco aquí preparado. Tiro hacia atrás. Y las piernas hacia delante. Y a un palmo al suelo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Vale, descanso. Apoyo. La espalda bien apoyada siempre, ¿eh? Y los brazos detrás. A un palmo al suelo y las piernas igual. Venga, la segunda. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis. Cuatro, tres, cuatro, tres, dos, uno. Relajo. Haremos dos más. Venga, estiro. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abro, relajo, me queda una. Y estiro. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y abro. Bien. Con la misma, el mismo disco. Lo apoyo en el abdomen. ¿Vale? Subo un poquito hacia arriba. Y apretando el glúteo, pero sobre todo el abdominal. ¿Vale? Y bajo y subo. Uno, dos, apretando. Expulso el aire. Y bajo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Apretando la barriga, ¿eh? Nueve. Expulsando el aire. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Venga, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aguanto arriba. Vale, bajo. Y ahora, hacia arriba. Impulso. Y cojo el disco y lo aguanto delante. Centro el peso del cuerpo. Hago la fuerza con el abdomen, ¿eh? La espalda relajada, piernas hacia delante. Y aguanto. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cuidado la espalda, ¿eh? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y cojo una pierna y estiro la otra. Aguantando el disco. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y aguanto paralelo. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. La dejo aquí al lado. Tiro hacia atrás. Apoyo los codos. Y estiro hacia delante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Más. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Últimas. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Apoyo la espalda. Vuelvo a subir las piernas. Rectas. Y subo el cuerpo. Y aguanto. Recto. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bajo. Vuelvo otra vez arriba. Apoyo los codos. Y arriba. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bajo. Apoyo. Vuelvo arriba. Aguanto. Las piernas rectas. Y fuerza en el abdomen. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bajo. Y me queda una. Vuelvo otra vez arriba. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Vuelvo a doblar las rodillas. El codo derecho. La mano apoyada en la cabeza. Igual. Pero estiro hacia arriba. ¿Vale? A un lado. Y arriba. Flexiono. Y arriba. ¿Vale? Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Venga. Diez últimas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio de pierna y de brazo. Uno. Encojo y estiro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Últimas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Apoyo atrás. Y ahora haré codo rodilla, pero lo haré doble. ¿Vale? Doble con cada pierna. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Venga. Diez últimas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y treinta. Bueno. Cuarenta. Vale. Vuelvo a doblar rodillas. Y ahora subiré las piernas hacia arriba. ¿Vale? Y subo arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Apretando. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Venga. Diez de regalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Aguanta arriba. Igual. Despulso el aire. Aprieto la barriga. Y aguanto hacia adentro. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Diez más. Diez. Nueve. Descruzo. Siete. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Aguanto. Coger la barra del disco. De un lado. Y a otro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez últimas. Cien. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Venga. Aguanto adelante. Aguanto. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Tiro atrás. Y aguanto. Ampamos el suelo. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Relajo. Estiro atrás. Bien estirado. Sujo la perna. La perna. Estiro. Tres. Tres. atrás estiro los brazos encojo rodillas y tu apoyo los talones estiró subo arriba vale ha sido un placer compartir con vosotros esta clase hasta la próxima y 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